qué pasa bueno pues el día de ahora estaremos instalando un nuevo mapa que hace poco fue actualizado y viene siendo este la coronella 2.0 ok lo pueden encontrar aquí en la sección de mods del juego aquí en mapas está aquí de primero la coronella 2.0 pero igual yo se los voy a dejar en la descripción en el link ahí ok y pues vamos a ver este tractores también los acabo de instalar vamos a checar el mapa y este tractor ok así que pues vamos a buscar una nueva partida vamos a buscar aquí vamos a elegir encargado de la granja vamos a buscar el mapa y es este la coronella ok muy bien perfecto desanulamos todo y vamos a instalar lo que viene siendo nada más el tractor que estuvimos por ahí pues marcando es este que está acá ok perfecto de instalar este otro mod y ya está ok vamos allá vale pues aquí aparecemos aparecemos en medio de la nada donde está cerrado aquí lo que viene siendo el puesto de venta del ya está abierto pues no parece dice cerrado vale Muy bien, esto es lo que viene siendo la granja De lo que viene siendo este mapa La coronella, trae muchas cosas Ok, muchas Muchos, muchos Aquí vamos a ver, es para echar el estiércol Supongo, aquí es el Pudding, ok Y pues aquí es, este mapa trae Muchas cosas, por ejemplo Esto no sé que carajo sea, creo que son los Eh Es para echar aquí el abono Ok Es para echar el abono Este es lo que viene siendo Eh, la cal Ok Aquí Y pues aquí se echa lo que viene Siendo la paja Ok, que estos Eh Como se llaman, estos implementos Tienes que entrar aquí con la E Le das a encender Y ahí está Para que, pues Absorba todo lo que le eches aquí Muy bien Pues el mapa está muy bien, eh Vean, de aquí se puede ver todo ahí abajo Aquellas vacas Ahí es el punto de venta, creo Aquí está para guardar las patatas Las remolachas Las remolachas también Perfecto Aquí es el mapa Todo esto es el mapa Alrededor, aquí están las gallinas Cuando las compras ahí aparecen Muy bien Aquí tenemos unos cuantos implementos Aquí tenemos las semillas Aquí lo podemos echar Este también se abre Automáticamente Supongo Vale, aquí tenemos otro Esto es ¿Qué? Esto es para echar aquí La hierba, ¿no? O como va el tema de esto No sé que vaya ahí Pero ahí se le echa algo Vale, pues Proseguimos aquí Aquí es el Ración mezclada Para las vacas Igual te entras con la E Lo prendes con la B Ahí está Aquí está otro De los mismos Igual te metes con la E Bueno, yo creo que este no Este no te deja meterte con la E Creo que este no No es necesario Solo era aquel Pero igual Puedes depositar ahí Tus cultivos o algo Aquí se echa lo que viene siendo También abono Ok Cuando ya necesites Pues lo sacas aquí Muy bien Aquí tenemos un estante Para guardar las cosas Y aquí pues Se echa No sé qué carajos Aquí tenemos Un espacio muy grande Para guardar maquinaria También tenemos aquí garajes Muy bien Pues este es todo el mapa Todo lo que viene siendo la granja Y este es el mapa Trae nuevos cultivos Aquí Es este Con este Creo que solo estos dos Ok Pues este es todo el mapa Como pueden ver Los encontramos en la parte de acá En nuestra granja Y ya está Este es todo el mapa Acaba de ser actualizado El desarrollador Pues lo actualizó Le agregó muchas cosas Y pues está Pues Muchas actualizaciones Recibió cosas que no tenía Desde antes Estas son plantaciones De pinos Ok Así que pues Vamos a ver Vamos a pasar A lo que viene siendo Al tractor ¿No? Así que pues Si quieren descargar el mapa Ahí está Ok Le echan un vistazo Yo se los voy a dejar Ahí en la descripción Para el que lo quiera descargar Ok Ahorita vamos a Comprar lo que viene siendo Ese tractor Del que les hablé Que acabo de instalar Que de hecho Está en medios Creo yo No Bueno Pues va a estar En pequeños Vale Aquí lo tenemos Vean Nada más Vale Lo vamos a Configurar Porque Las llantas Todas pandas Vale Aquí para Es como una rejilla En la ventana ¿No? Vale Acoplador frontal Ok Configuración de motor Configuración de ruedas Yo creo que están bien estas ¿No? Y es todo lo que trae Amigos Esa es toda la configuración Pues lo compramos Y vamos a por el Lo que viene siendo La cargadora frontal Esta es La compramos también Perfecto Palas Yo creo que pues Le vamos a poner una de estas ¿No? En color Igual como viene siendo El La cargadora Vale Vale Aquí lo tenemos Vean Nada más Un tractor Muy antiguo Trae aquí Su Su doble Tracción ¿Eh? Como pueden ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se le mueve Lo que viene siendo Ahí Si se le mueve Abajo El tractor Se puede ver Vale Pues vamos a tratar De acoplar La pala Vale Ahí lo tenemos Se le abre Lo que viene siendo Se le abre El cofre A ver A ver A ver A ver Vale ¿Qué dices? No Vean amigos Primer falla Del tractor No sé Qué carajos ¿Por qué La pala Está así? No 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 ¿Qué es eso? Tú ¿Cómo se ve Adentro El tractor? Yo creo que es Todo lo que trae ¿No? Desplegar Desplegar El qué A ver Creo que es La parte de arriba Vale Igual 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 pues Como podemos ver La pala cargadora Pues Tiene un boot Ahí No sé Por qué No se mueve Y pues Vean Nada más Tiene sus bocinas Ahí a las orillas De las puertas Y pues Este es el tractor ¿No? Es un tractor No sé Un tractor Muy viejo Pero pues Ahí va Ahí lo tenemos Muy bien Vamos a ver El tractor Qué capacidad Tiene Que no lo vimos Nomás lo compramos Tiene 120 litros De combustible A 110 caballos De fuerza Corre a 24 millas Por hora Bueno Es todo Amigos ¿Vean? Es todo Bueno pues Ahí para el Que quiera descargar El mapita Ahí está Es un mapa Muy chulo Vean Nada más Tiene muchos Planes De hierba Para el que le gusta El tema De las alpacas Y todo eso Es un mapa Muy grande ¿Ok? Vean Está actualizado Está muy Muy chulo El mapón El mapón El mapín Vamos a la área De pinos Como pueden ver Es esta área De acá De que les estaba hablando Plantación De De lo que viene siendo Árboles Vean Nada más Plantación De pinos Es lo que me llama La atención A mí Yo que me gusta La deforestación Va muy bien ¿Ok? Así que pues Ahí está Amigos El que le quiera Descargar el mapita La Coronella 2.0 Así que pues Ahí estamos Hasta la próxima Chao La Coronella La Coronella La Coronella